¿Qué es lo más difícil en una relación que puede poner en duda el amor dentro del matrimonio? ¿Qué es lo más difícil en una relación que pueda poner en duda? ¿Qué es lo más difícil que pueda suceder? Una infidelidad puede ser algo que... Es lo más difícil. Claro, porque los problemas económicos se pueden hablar y se pueden llegar a un acuerdo. Hay épocas en que hay que ajustarse más. Hay épocas en que no se puede salir a comer afuera, hay que comer adentro. Bueno, ok. Hay que ajustarse. Los problemas con la suegra. Los problemas con los hijos. Puede resolverse el problema con la suegra. También, todo se puede resolver. Los hijos, sí es problemático. Hay muchos problemas matrimoniales por culpa de los hijos. Pero yo creo que una infidelidad es lo que podría provocar que un matrimonio cese. Que el amor se lastime a tal punto. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una cosa que es una decisión la cual se ha hecho. Y esa decisión hace que crezca diferentes cosas en la mente y en las emociones, etc. Porque realmente es una base espiritual. Pero no hay duda que el adulterio, que es lo que estamos hablando. O sea, el romper el pacto. El romper el pacto a ese nivel. Que tú le hiciste a Dios y que le prometiste a tu pareja que iba a serle fiel. Hasta la muerte. Claro, eso es al punto de que no tiene ni cuestionamiento en la Escritura. Porque en la Biblia, si hay un punto que permite que hay una separación total y divorciada, es el adulterio. El adulterio. Claro que Dios puede sanar, restaurar, que lo hemos visto nosotros. Hemos visto como Dios ha podido ministrar y sanar esa herida. Y han podido de nuevo restaurar esa relación. Porque acuérdate que a veces el amor en una situación de adulterio no es que cese, es que se lastima. Y aunque las personas se divorcien o el que aquí es la víctima, que es al que le hicieron el engaño, rompa. Sufre porque ama a la persona y la sigue amando. Lo que pasa es que su orgullo o lo que fuera, ese es el problema, no le permite a Dios que calme las cosas o las limpie o las sane. Y también, por ejemplo, está mal. Pero de pronto una persona puede tener una situación que cayó en un adulterio, cayó en un momento de debilidad. Cayó con una persona y se arrepiente delante de Dios. Así todo tiene que ver la persona que recibe el engaño. Porque la situación es que tenemos que perdonar. Se supone que perdone. ¿Pero qué quiere decir perdonar? Perdonar es no desearle mal, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que tiene que restaurar la relación. Porque si emocionalmente tú no puedes restaurar la relación, quiere decir que tú vas a vivir una vida horrible, vacía, porque tú dices, no me quiero acostar con este hombre o con esta mujer porque me recuerda que se acostó con otro hombre. Y cuando estoy en la cama con ella, no es igual. Así que emocionalmente, si tú no puedes permitirle a Dios que te toque en esa área, el mismo Dios te permite que tú te alejes debido a que la culpa fue, por ejemplo, de él o de ella. Así que es una situación muy compleja, pero indiscutiblemente que lastima el amor y no quiere decir que la persona no te siga amando. Va a sufrir por el arrompimiento, pero es que ya no puede estar con ella, pero la sigo queriendo. Hay canciones que salen de eso. Ustedes mismos que nos están viendo, nos escriben para saber cómo identificar esa pareja si es de Dios, cómo saber si esta es la persona que Dios tiene para mi vida. Bueno, eso. Estoy soltero y me gustaría saber cuándo es el tiempo para tener una relación basado en la persona que Dios quiere que trae a mi vida. O sea, es larga la pregunta, la estoy reduciendo. Yo creo que es difícil saber si es la persona, a no ser que le des tiempo. ¿Cómo tú supiste que yo era la persona que Dios tenía para ti? Ah, no, yo... Oh, qué preguntita. Eso no está aquí en el... Eso no está aquí en el... En el libro. En las tarjetitas. Bueno, eh... ¿Cómo tú sabías? Oye, ese es el tiempo. Que yo era la persona que Dios tenía para ti. La ayuda idónea, no la ayuda errónea. Acuérdate, yo tenía casi 40 años. Yo vengo de mi campo misionero, una soledad tremenda. Yo estaba hablando con Dios que yo necesitaba una pareja, una esposa, para que se completara mi vida ministerial, sobre todo, también, para poder echar para adelante. El Señor pone en mi corazón el pastorado que nunca en mi vida yo pensé que iba a ser pastor porque estaba en el campo misionero. Y ahí, pues, yo era... Podía ser pastor de pastores. Yo ahí tenía una escuela del Instituto Bíblico. Ahí tenía discípulos que eran pastores que comenzaban, sobre todo en iglesias nuevas que yo abrí en Guatemala, en las montañas de Guatemala y en Belice. Pero no lidiaba con la gente en realidad, porque yo no pastoreaba gente. Así que yo hacía una obra como apostólica en aquel tiempo. Entonces, pues, yo necesitaba a alguien. Pero busqué entre todos esos indígenas y toda esa gente. No encontré a nadie nunca. Y dije, bueno, ¿quién va a...? Alguien tiene que traerme. Pero el Señor... Entonces, se pone ser pastor. Y yo dije, pero ser pastor. Y me empezó a indicar Miami. Yo venía a Miami con frecuencia a ver a mis padres. Y, claro, visitaba iglesias para recibir fondos para seguir la obra misionera. La cual estuve casi seis años de misionero entre Guatemala y Belice. Y en una de esas cosas te conocí a ti. Entonces, ya yo venía orando por eso. Pero orando realmente... Ayunando. Ayunando y... ¿Cuántos días ayunaste por mí? Creo que fueron 24 horas. ¿Cómo que 24 horas? Para tomar una decisión tan importante, 24 horas, por favor. No, también fueron 48. Entonces... No, 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 no puedo creer esto. Bueno, ¿qué te digas o no te digas? Yo pensé que tú estuviste ayunando 21 días, por lo menos, con el ayuno de Daniel, para que Dios te mostrara. No, no, Daniel, el desayuno de Alberto. El ayuno. El desayuno o el ayuno. Bueno, en fin. Entonces, pues, cuando tú apareces, ya para mí eso era una... Pero eso era muy, ¿cómo se puede decir?, particular. No todo el mundo así. Yo tenía una situación la cual se estaba poniendo a Dios. Tal vez hay otras personas que no están en mis zapatos, ni son misioneros, ni nada de eso. Pero también ya está en una situación, dice que necesito mi pareja para poder continuar haciendo lo que yo hago para tu gloria. Y entonces tú apareciste, apareciste, y nada, yo sabía que había gran posibilidad, no que era gran posibilidad. Y entonces fue el periodo de tiempo, que yo creo ahora que el periodo de tiempo es importante, ahí es donde se sabe. Sea que mi caso parecido o no parecido, uno de los problemas que tenemos ahora es un noviazgo muy corto. El noviazgo corto no va a resolver. Tenemos que empezar a conocernos. Y conocer a la familia. Y para conocerte yo, y para que tú me conozcas a mí, y para que ambos en las áreas débiles nuestras, hay una colección y una tolerancia, y un lo acepto. Ese uno acepto. No me gusta esto, pero lo acepto. Y cosas que hay que cambiar, y cosas que no hay que cambiar, que hay que aceptar. Claro. Que no están mal, es mi manera de ser, y tu manera de ser. Por eso es importante, toda persona que está soltera, que está escuchando, viendo este programa, es importante que tú profundices tu relación con Dios. Que tú busques de Dios, ¿para qué? Bueno, pues para que tú puedas discernir, para que el Señor, el Espíritu Santo te pueda confirmar, te pueda revelar, si esa es la persona que tiene para ti. Nadie más, nadie más, ¿por qué? Porque el único que te va, que sabe la persona, que sabe cómo tú eres, que te conoce, que te creó, que te formó, que sabe lo que tú necesitas, es Dios. Y la situación no es solo que Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecirle a ella, o al otro, a la pareja. Así que no es solo que Dios me va a traer a mí, pero que ella está por allá, que Dios me va a traer a ella, a mí. ¿Quién es mí? Mí eres tú, y mí es ella. Claro. Entonces, hay una situación del balance que Dios va a hacer en nosotros para darnos ese sentir de que desarrollarnos, a decir, es de la persona. Claro, primero que estamos hablando del conocernos para cosas que hay que cambiar y cosas que simplemente hay que aceptar. Pero ahora viene la parte de la familia. No podemos obviar la familia. La familia, entonces la gente se ríe, pero es que la suegra es uno de los niveles más altos de divorcios que hay, la familia. Entonces, tenemos que comprender que, aunque dije, yo no me voy a casar con la familia, casi te estás casando con la familia. Y sobre todo, la conexión que puede haber con la persona que tú te vas a casar, con su mamá, con su papá, y los metidos que sean ellos en nuestra relación. Yo he tenido relaciones muy difíciles que han venido a hablarme. Consejerías que han sido muy fuertes. Me dice él, ella ha venido, y me dice, por favor, la suegra me tiene a loco. La suegra viene y me abre las gavetas de mi marido. Me dice, tienes que poner las medias de esta manera, los calzoncillos de esta manera. Por favor, señora, déjeme ser yo la esposa. Entonces, hay una fricción que, y otra viene, tenemos que comprender que vas a tener hijos. Y si no se arregna la situación con la familia de ella o de él, porque pueden entrar en la, van a entrar en la ecuación, pero no pueden entrar a gobernar. La esposa y el marido tienen que gobernar la nueva familia, la nueva conexión, el nuevo núcleo. Claro, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos, una sola casa. Y la dejará, no quiere decir abandono, no quiere decir abandono, quiere decir que dejará de estar en este sometimiento o en esa conexión sólida para conectar de esta manera ahora. Así que, y cuando vengan los hijos, es una situación también. La base, Alberto, la base es Cristo. Cristo. Cristo es la base de tu familia, de tu matrimonio, de tu relación. Porque Cristo es que nos da la sabiduría también. Por eso dije, si tú eres una persona soltera, que le estás pidiendo a Dios por un compañero o por una compañera, tienes que buscar a Dios y permitir que Dios te muestre y te revele la persona que tiene para ti. Y así va a ser. Y sobre todo, si tú eres mujer, que te respete. Tú no tienes, tú no eres objeto de nadie. Si te dicen, dame una prueba de amor, ¿qué? Eso no, no, no. Tú te tienes que mantener como Dios quiere que te mantengas. En los casos nuestros, en ese acuerdo, estamos hablando de nosotros, conocernos, cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que tolerar y la porción de la familia. En la porción de la familia yo fui cero, aceptado. Oh, sí. Así que ahí yo no puedo dar mucho. Yo puedo dar consejos, pero no puedo dar testimonios. Claro, lo que pasa es que mi familia no vivía en Miami, mi familia vivía afuera. Y como vivía afuera en Puerto Rico. Eso ayudó, eso ayudó. Ayudó, si no, no. Vivían en el Líbano y en Puerto Rico. No pudiéramos habernos casado porque ellos no me querían para nada. Es más, que no vinieron ni a la boda, pero fíjate. No recomiendo eso a nadie. No, no, no. Pero claro, pero fíjate como Dios es. Dios te tenía a ti para mí y a mí para ti. Y entonces la parte nuestra, la tribuna, tuvimos que trabajar nosotros. La parte familiar, Dios la vio manteniéndolos ellos en millas de distancia. Lejos. Entonces no vinieron a la boda, pero yo nunca supe que no me querían. Eso es lo tremendo, como Dios hace la cosa. Y yo nunca te dije nada. No, porque fíjate, hay un orgullo, hay un orgullo que uno tiene, que tiene que, tenemos todo que cambiar y desarrollarnos al cambio. Hay cierto machismo que quedaba en mí, pero yo estaba solo. Y entonces, el yo saber que no fui aceptado por tu papá y tu mamá. Y mis hermanos. Y te hubiera dicho, mira, yo no quiero nada para ti. No, tus tíos eran, después me enteré que era un dolor de ombligo. Entonces, yo pensé que no venían a la boda porque había mucho trabajo. Porque ellos trabajaban en una tienda de ropa. Negocios. Como fueron libaneses, trabajaban siete días a la semana. Y entonces yo decía, no tienes mucho trabajo. Fueron años después que supe que no vinieron porque no me querían. Pero ya, ya estaba casado. Ya yo estaba bien conectado. Ya habías madurado, ya habías crecido, ya teníamos los hijos, los niños. Pero la cuestión fue que con el tiempo me aceptaron. Y con el tiempo yo los llevé a Cristo. Bendito Dios de la gloria. Porque ellos, acuérdense que ellos vienen de una familia musulmana al área de ella. Así que ellos, yo los llevé a Cristo. Así que aquellos que me rechazaron, me abren las puertas para yo, no a los tíos. Los tíos yo no sé dónde están. No, yo los llevé a Cristo. Ah, bendito Cristo. Yo los llevé a Cristo. Los padres de ella. Así que esa es la vida. Dios, Dios de todas maneras te va a cubrir. Pero yo tengo que aconsejarte en la base. La base es, ella o él, qué áreas tenemos que cambiar y qué áreas tenemos que tolerar y aceptar. Y después la familia. Tienes que trabajar en la familia, excepto vivan en el polo norte. Porque si no, se van a meter y van a hacer una situación dura. Así es. Gloria a Dios. Tremendo. Pero no hemos casado, llevamos 37 años, ¿no? 37 años. Hemos sido felices. Dos hijos, cinco nietos. Tengo tres hijos y cinco nietos. ¿Cómo que tres hijos? ¿Yo soy tu hija también? Tú también. Tengo dos hijos. Yo pensé que yo era tu hijo. Porque tú dices, María también es mi hija y mi madre. Me llevas años, pero no tantos. Esto fue un error. Un error. Tienes tres hijos. Yo soy tu hija. Un error musical. Tengo dos hijos y tres nietos. Dos hijos y cinco nietos. Óyeme. Wow, Alberto. Cinco nietos. Ay, Dios mío de la vida. Cinco nietos. Tremendo. Y vamos a seguir teniendo más nietos. Sí, porque más hijos. ¿Más hijos? A menos que... La factoría. Se ha ungido por Abraham. Sí, de pronto. El patriarca Abraham. Saco la vara y me pongo a abrir. Y Moisés, todas esas cosas. Moisés, Abraham y todo junto. Bendito Dios. No, pero de verdad que ha sido lindo. Oye, el tiempo se me acaba. Ha sido lindo haber compartido contigo. Claro, mamá. Y la familia y el legado. Y nuestros nietos. Y ahora disfrutar de ellos. De verdad, una etapa hermosa, maravillosa que estamos viviendo en este tiempo. Tú me amas. Te amo. I love you. Sométete. Yo pensé que me iba a decir eso. Tú me amas, sométete. No, no, no. Tú te sometes. Yo me someto. Cuando estás dormida en la noche. No. Guau, estamos muy chistosos. Estamos muy chistosos. Muy bien. Bueno, pero ahí te quiero mucho. Tremendo programa hicimos. Espero que haya sido de bendición para ti este programa. Para todos ustedes, de verdad. Y Dios, el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría, la revelación. Te va a mostrar, te va a guiar, te va a revelar quién es esa persona que tiene especial para ti. Así que. Bueno, gloria de Dios. Nos tenemos que ir del aire. Ya nos vamos. Bueno, bendiciones familia. Amense. Y esperen lo mejor de Dios para ustedes. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.